¿Qué es la cultura del flomento? Está muy bonito el salón, además nosotros como liga también es meritorio lo que hacemos porque hace muchos años que trabajamos, más allá de que personas que están y que no están y lograr estas cosas es importante. A partir de las 10 de la mañana ya empieza la partida, después de las 10, después 13 y 30 y 18 y 30, bien analizado y después empieza la clasificatoria. ¿Va a ser varios días? Y el campeonato termina el domingo, 40 villaristas del país, 34 que vienen de afuera más los 6 nuestros, es muy importante el torneo. La modalidad de juego son en series de 4, clasifican 2, juegan a set de 60 tantos, son al mejor de 5 set, es decir que si hace 3 gana, puede ser 5, 3, 4 y luego de clasificar se hacen los cruces al mejor de 5 pero a 70 tantos. ¿Cómo está el nivel de los villaristas de aquí de Salto? No estamos a la altura de Montevideo por ejemplo y del interior de Canelones que son los más fuertes, pero tenemos expectativa que podemos hacer un buen campeonato, que es lo importante. Viene gente de Tacuarembó, de Rivera, de La Valleja, de San José, de Canelones, de Salto y Montevideo, y Roche. ¿Tendrá algún costo el ingreso para ver las partidas? No, no, las partidas, la entrada es totalmente gratuita, invitamos a la partidaria que venga a mirar, fue un espectáculo lindo de ver, esto es un juego de concentración y de exactitud, mucha gente lo menosprecia para ver su juego y después comprar la gente de eso, porque si no tenés concentración no podés jugar.